1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3 Con un amigo que nos queda amar, con un bosque en ti me he encontrado, el cariño y la alegría de Dios. Corazón tan grande, como las arenas del mar, aunque han pasado los años, no ha dejado el mar. Corazón tan grande, como las arenas del mar, aunque han pasado los años, no ha dejado el mar. Corazón tan grande, como las arenas del mar, aunque han pasado los años, no ha dejado el mar. Corazón tan grande, como las arenas del mar, aunque han pasado los años, no ha dejado el mar. No ha dejado el mar. No ha dejado el mar. Corazón tan grande, como las arenas del mar. No, ya no ha dejado el mar. Corazón tan grande, como las arenas del mar. ¡Gracias!